Buenas tardes compañeros en estudio, hasta ahora nos encontramos en una de las sedes de MIG Dotaciones ubicada en la carrera 17, número 51-11, la cual están inaugurando el día de hoy. En este momento me encuentro con Luis Rueda, quien es el gerente comercial de esta importante empresa de dotaciones en Barranca Bermeja y nos va a hablar un poco acerca de cómo nace MIG Dotaciones en Barranca Bermeja. Buenas tardes, la verdad le agradezco mucho a Inlaza la presencia en este evento. Queremos prácticamente decir que mi dotaciones nació en el año 2013, vamos a cumplir 10 años, hemos avanzado muchísimo y hemos contado con el respaldo de grandes empresas del sector hidrocarburos, el sector eléctrico y el sector palmero sobre todo. Queremos en este momento llamar la atención de empresas como Ecopetrol, como la Alcaldía y como otras empresas del sector de hidrocarburos que en este momento nos ignoran. Nos ignoran en cierto modo también porque nosotros no hemos hecho alguna campaña y es la idea de este evento, de que darnos a conocer sobre todo el comercio de Barranca Bermeja ignora mis dotaciones, excepto algunas empresas que nos apoyan tanto como es Multinza, entre otros que nos apoyan, pero queremos contar con el apoyo de todas estas empresas y del sector comercio en Barranca Bermeja. Actualmente mis dotaciones generan 12 empleos directos y 150 indirectos y lo único y la más grande satisfacción de nosotros es seguir generando empleos y quiero destacar en este momento lo valioso que es para mis dotaciones. Primero, contar con la presencia de Dios, segundo, con el sector de la familia que es para nosotros tan importante y el recurso humano con el que nosotros contamos, que es muy importante. Igualmente los grandes proveedores y clientes con los que contamos en el momento. A ellos muchas gracias. Señor Luis, cuéntenos cuál es el fuerte de mis dotaciones. Nosotros actualmente somos muy fuertes en la ropa indífuga, que es la ropa especializada para proteger al trabajador que está expuesto en la plama y en el arco eléctrico principalmente. Igualmente en la parte de los jeans, tanto de hombre como de mujer, en el antifluido, en la ropa hospitalaria, en la ropa deportiva. En todo lo que es ropa, todo lo fabricamos. Y también comercializamos todas las botas de tipo industrial de todas las marcas. Aquí las pueden encontrar. Y la parte de protección para la cabeza, como son los cascos, manejamos la protección para la vista o los ojos, que son las gafas, las manos, los guantes. O sea, toda la línea completa de dotación y seguridad la consiguen aquí en MIG Dotaciones. Bueno, hagámosle la invitación a todos los barranqueños, a todas las empresas de acá del distrito de Barranca Bermeja, para que se acerquen y consigan sus dotaciones acá en MIG Dotaciones. Reitero nuevamente la invitación a todo el comercio de Barranca Bermeja, especialmente la gente de las bombas, los servicios, estas empresas que necesitan tanto a la bota de hidrocarburos y todo ese equipo de protección que necesitan, aquí lo encuentran. Y una excelente noticia. A partir de hoy, que inauguramos la primer sucursal en Barranca Bermeja, nosotros estamos también ubicados en San Pablo, en Bucaramanga, en Sogamoso, y próximamente esperamos abrir empresas de Mayudupar, con la ayuda de Dios, que es lo que el principal socio que tenemos es él. Y esperamos que, vamos a poner en práctica, los días viernes, todos los viernes habrá descuento del 10% en la mayoría de las referencias. Esto quiere decir que si por lo menos una bota vale 80 mil pesos, el día viernes usted la consigue en 72 mil pesos. Listo, don Luis, muchas gracias. Ya saben, esta es la invitación para que vengan a MIG Dotaciones y que acá pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten para su negocio. Eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.